Yo sé que tú no estás bien Pero que no me olvidaba Todo lo que pasó esa vez No sé si estaba interesada Por un segundo volvía Todo esto te llama Piénsalo otra vez Yo sé que te gustaba No hace falta conocerlo de nuevo Vamos que sobra el tiempo No lo perdamos Después nos perdemos No hace falta conocerlo de nuevo Vamos que sobra el tiempo No lo perdamos Después nos perdemos Yo sé que tú no estás bien Pero que no me olvidaba Todo lo que pasó esa vez No sé si estaba interesada Por un segundo volvía Todo esto te llama Piénsalo otra vez Yo sé que te gustaba No lo perdemos No lo perdemos Gracias.